bienvenida al podcast mujeres dreams boss soy Beth Casaponza fundadora de la comunidad internacional mujeres dreams boss y aquí destinamos todos nuestros esfuerzos y toda nuestra pasión a empoderar y a dar visibilidad a las mujeres para que brillen con su propia luz este podcast nos trae escritoras internacionales speakers coaches líderes y mujeres emprendedoras que convierten sus sueños en su realidad y tú buscas inspiración en estas mujeres pues estás en el lugar correcto quédate con nosotros y suscríbete para no perderte ningún capítulo empezamos aquí estamos una vez más en el podcast de mujeres dreams boss te doy las gracias por acompañarnos cada jueves cada viernes aquí en el podcast es un podcast muy especial es un podcast diferente porque es un podcast que cada episodio es abrir la ventana a una mujer mágica extraordinaria con una experiencia maravillosa con un corazón enorme y cada mujer dreams boss tiene mucho mucho por enseñarnos y hoy no va a ser diferente hoy va a ser un día en el que vamos a abrir la ventana y nos vamos a ir a colombia así que adelante vamos a empezar yo soy Beth Casaponza te estoy hablando desde Indianapolis con mucha ilusión de poder invitar hoy a Milena Solano muy bienvenida Milena hola Beth hola a todos muchas gracias por la invitación como tú dices me encuentro aquí desde Colombia desde Colombia para 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 el mundo quiero saludar a todas las personas que que nos nos miran ahora a través de 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 las redes de los diferentes medios de difusión a todas las mujeres saludarlas y enviarles un abrazo maravilloso desde acá pues nos quedamos con este abrazo y vamos a hablar hoy directamente a estas mujeres que nos están escuchando verdad Milena pero antes de aprofundizar y de explicarnos que Milena es autor internacional que tiene un libro enfocado sobre todas las mujeres antes de eso vamos a descubrir un poquito más sobre Milena Milena cuéntanos un poquito quién eres dónde vives a qué te enfocas qué te hace feliz un poco quién es Milena Solano ok bueno yo estoy en Colombia estoy en Duitama Boyacá Colombia sí una tierra maravillosa que fluye leche y miel digo yo fantástico este Milena ese además de ser ama de casa empresaria escribir sí además algo que le apasiona Milena es servir creo que que el servicio hace parte de mi vida me encanta hablarle a las personas escuchar a las personas también sí me encanta escuchar a las mujeres ver a aquellas mujeres este empoderadas sí que que fantástico es ver la transformación de las vidas creo que no hay nada que que llene más la vida de Milena que 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 esto no que poder ver a las mujeres este empoderadas por eso en en mi libro que se titula vida de color me dirijo mucho hacia las mujeres no tal vez porque pues este la que está acá años atrás no era una mujer empoderada no era una mujer como como en lo en lo oculto como de de pronto de de muchos flagelos y cosas que vivimos las mujeres que nos hacen estar algo opacadas pero pues esa es Milena esa es mi mi pasión creo que que el centro es el el servicio y me encanta lo que hago me encanta escribir vamos a hablar de todo eso claro que sí dimos el título de tu libro otra vida pero dicemos este libro como llegas tú Milena a decir yo esto lo tengo que escribir yo tengo que pasar de ser quizá escritora porque las que somos autoras yo creo que hemos escrito siempre nos ha gustado escribir pero dar el paso de escribir que escribes para ti para esas libretas que después no sabes ni dónde terminan a publicar un libro a convertirte en autora internacional cómo ha sucedido eso Milena cómo sentiste la necesidad de que tenía que llegar a alguien más tu mensaje bueno pues creo que el aprendizaje es un proceso a través de a través del cual desarrollamos muchas habilidades no muchas destrezas donde se desencadenan muchas cosas no el aprendizaje y realmente pues vengo de de un aprendizaje sí aparte toda mi vida he estado rodeada de muchas mujeres también he estado sirviendo con familia siendo como oídora de aquellas mujeres que en muchas de ellas encontré reflejada también parte de 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 la historia de Milena entonces de ahí viene aquello de escribir y decir bueno caramba yo he escuchado tanto a las mujeres y y me gustaría escribir algo que empodere a las mujeres algo que diga este sí sí se puede en realidad sí Milena para muchas cosas pues soy de una familia numerosa de siete hermanos afortunadamente y en los primeros años para Milena estudiar y todo ese tipo de cosas pues tenía que a veces ella misma generar no siempre he sido como este desde los 16 años me independicé hacer muchas cosas fui madre muy joven entonces cuando tú eres tan joven a veces piensas que las oportunidades llegaron ahí se acabaron sí y mentiras no es así no es así creo que que hay mujeres muy muy exitosas muy exitosas realmente y que están allí escondidas detrás de tal vez la dedicación a su familia a unos hijos sí a muchas cosas y han abandonado parte de sus de sus sueños por eso me dirijo hacia estas mujeres el libro se titula vida de color en medio del dolor sí este título por qué porque yo digo que si hay algo que en la vida te va a traer un aprendizaje es el dolor el dolor es algo que trae un aprendizaje tremendo tremendo sí este hace días hablaba con alguien y me contaba de bueno cómo ella inició cómo tiene su empresa lo que tú decías de finanzas y estaba muy interesante sí súper interesante pero cuando le escuché su historia le dije por qué no escribiste sobre tu historia eso sería fabuloso creo que cada persona tenemos una historia un propósito para edificar sí no es es sólo que tú lo cuentes y ya sin darte cuenta estás edificando a alguien sin saberlo tú edificaste sí entonces esas milenas lo que lo que escribo que deseo que edifique este a las mujeres en este momento estoy escribiendo para para familias estoy escribiendo un libro llamado padres que me dirijo mucho hacia los hogares disfuncionales porque lo he vivido sí porque pues he estado rodeada ahorita sirvo en una comunidad con parejas entonces todo el tiempo estoy escuchando los diferentes conflictos las diferentes cosas y creo que milena lo que ha recibido puede ayudar a otros también por supuesto este segundo libro está estás desarrollándolo sí cuando crees que va a salir lo tienes programado o es es un proceso y estamos a los inicios como como estoy en eso creo que que aproximadamente un mes y medio creo pues la verdad esto lleva lleva o sea estoy en otros proyectos entonces yo digo no sé a veces digo guau como o sea un no te imaginas que puedas a veces tener tantas capacidades para generar una cosa a la otra ahora el libro ahora bueno estoy estoy en mi trabajo ahora mi casa ahora mis hijos no es fantástico yo digo que las mujeres o sea dios nos creó con algo maravilloso nos super dotó de hacer vamos a ponerse push push te vamos a empujar que decimos aquí en eeuu te vamos a acompañar en el sueño de este libro de este segundo libro y cuando salga me avisas para poder compartirlo con toda la comunidad de mujeres dreams boss y de verdad que tendrías que decir aquí ahora en el podcast de mujeres dreams boss que haces el reto de terminarlo antes de empezar el próximo año publicarlo es un proceso y a veces tarda tiempo pero al menos terminarlo porque es un libro que necesitamos estás hablando de estos libros que a mí me gustan tanto porque son libros que son herramientas que cuando uno lo lee lo puede regalar puede puede pues apoyar a otras personas pero una misma también no es de esos libros que hace un trabajo de maduración de aprendizaje interior dime un poquito vamos a volver al primer libro que podemos leer hoy si vamos a amazon a buscarlo dime un poquito quién es el lector es una mujer qué edad tiene en qué circunstancias tiene que estar esta mujer creo que que es un libro que empodera hacia las mujeres pero creo que está dirigido para para todo todo género no hay un poquito de cada porque hablo de de cómo debemos dejar un legado que trascienda y creo que eso está para todos hombres y mujeres sí creo que hay una herencia física sí que son casa carro eca que es transferible pero también creo que hay una herencia espiritual que es importante dejar a nuestros hijos a nuestras generaciones esto me llevó a escribir vida de color el pensar en que quiero dejar una herencia establecida en mis hijos en mis generaciones de que ellos vean qué es lo lo verdaderamente importante no creo que le hablo a las jóvenes me dirijo a las jóvenes porque fui mamá muy joven desde los 16 años he sido independiente entonces este cada vez que tengo oportunidad me dirijo a las a las mujeres jóvenes a las jóvenes a las niñas sí me dirijo para que proyecten su futuro para que a veces uno inicia demasiado joven y esto tiene obviamente unas consecuencias porque no se ha madurado no se está preparado para la vida entonces me dirijo sí este pretendo que las mujeres sean empoderadas pero como escribo sí no no pretendo que que se levanten mujeres revolucionarias creo que todo tiene un diseño sí y creo que al hombre se le fue delegada ciertas cosas establecidas desde el comienzo sí el diseño inicial la familia definitivamente creo que es la base de la sociedad creo que en la familia se construyen muchas cosas para el futuro para la vida de un ser humano entonces por eso creo que el libro muchas personas lo pueden leer definitivamente porque aportaría mucho a sus vías cuál sería el no sé si decir el tip o el secreto el la combinación de de consejos que tú le podrías dar a una mujer joven que nos esté escuchando que pueda estar viviendo una situación parecida a la que tú viviste sí realmente creo que que bueno como te decía no hay hay etapas hay etapas de la vida no se puede llegar a la universidad sin haber tenido una preparación antes sí y de pronto a veces queremos saltar esas etapas y realmente hay consecuencias cuando se saltan esas etapas sí nos encontramos en un medio de una generación que quiere ya formar un hogar antes de tiempo sí antes de haberse desarrollado como persona antes de haber aprendido ciertas cosas sí formar una familia no es fácil se requiere de muchas capacidades que se tienen que desarrollar mucha tolerancia sí y hoy en día las jovencitas los lo menos lo menos que desean es formar un hogar sí y decía los hijos necesitan tener un hogar sí un hogar sano no siempre es así pero pues yo me dirijo hacia las jóvenes motivándolas para que realicen sus sueños para que primero realicen se realicen como mujer como persona como profesional sí este en este tiempo yo tengo una hija tengo una hija de 21 años y a ella le hablo mucho digo a tu edad yo estaba pensando en las cosas que ustedes necesitan sí pero tú estás en una edad que puedes disfrutar el tener tu apartamento el tener una computadora el disfrutar tu estudio y eso es maravilloso maravilloso creo que uno siempre va a necesitar que alguien lo dirija sí que alguien tener alguien le hable sobre lo que es la vida no totalmente hay hay un un ejemplo precioso con lo que estás diciendo de tu hija no es ese legado directo porque por supuesto pues tu libro va a llegar al corazón de lectores que tú nunca vas a conocer pero el poder decir que tienes a tu hija y que le puedes transmitir pues esa experiencia esa sabiduría de la vida eso es muy muy cercano y es es muy entrañable es muy muy bonito te felicito por ello qué dice ella cuando lee el libro cuál fue su reacción cuando publicaste el libro porque sabes que no es nada fácil cuando tocamos temas y las yo entrevisto a muchas escritoras y cuando entrevisto a alguien que hace novela y la historia es sobre un policía que y ella no tiene nada que ver en esa historia directamente pues no tiene ese conflicto que tenemos las escritoras que a veces contamos parte de nuestra historia en los libros que publicamos no incluyo porque muchas veces pues los míos son libros de coaching pero si toco pues cuando yo hice eso y pasó lo otro y explicas la story entonces esa story involucra a otras personas que están cerca que van a leer el libro y que a lo mejor lo han vivido desde otra perspectiva y ahora están entendiendo la tuya y a veces hay 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 mucho ruido alrededor no como como fue la reacción de tu hija como ha reaccionado no sólo ella sino el entorno a tu libro en realidad es fantástico ella me dice guau ma yo no pensé que tuvieras tanto que aportar tantas cosas que escribir este dice dice tú te vas de palabras en estos días estaba escribiendo un artículo y ella dice es mucho lo que escribes hay que resumirlo porque escribes mucho y se siente desafiada también lógicamente y esto esto me encanta porque bueno estamos en un tiempo donde los chicos están ahí como en las redes sociales como mirando el tiktok como si entonces siempre estoy diciéndole a mis hijos esto bueno quiero que hagan cosas grandes si de hecho escribo algo muy bonito donde donde hablo sobre ella sobre mi hija cuando ella este inició la secundaria el inglés era fatal para ella o sea decía no no puedo con eso tuvimos que conseguirle profesor de inglés bueno los tutores decían que para el inglés no entonces la mamá siempre declaraba y le decía tú vas a ser maestra de inglés entonces ella me miraba como no es que repruebo yo le decía no tú vas a ser traductora créelo entonces siempre los maestros se dirigían hacia ella con lo negativo menos la mamá si la mamá siempre siempre yo con mis hijos los he visionado a cosas grandes a las cosas que tal vez en ese momento yo no logré tener porque pues este las personas que nos rodearon en mi niñez eran muy negativas entonces yo no tuve eso por eso lo enfoco a mis hijos y siempre les hablo si así en ese momento como que dentro de mí algo pero tú vas a ser maestra de inglés y realmente si cuando terminó la secundaria con las mejores notas de inglés empezó a ser maestra de inglés este las en en allí en la universidad donde le pagamos que estudiara inglés y luego ella empezó a a dictar inglés a los niños indígenas me siento muy orgullosa eso sí y le digo y vas a ser traductora y vas a estar y siempre la proyecto lejos creo que que eso debemos como mujeres dejarle a nuestros hijos si a veces decimos no igual a su papá no igual a no mis hijos no son iguales a nadie a nadie o sea yo los proyecto lejos y realmente hablo esto creo que esa es la fe no lo que declaramos y no vemos pero pues ya lo creemos sin haberlo recibido si eso eso hago en ella qué maravilla que puedas ver la luz de cada uno de ellos y ayudarlos a que sea una luz cada vez más grande y más sólida y más única no porque es lo que tú dices de que es es irrepetible no ella es una persona maravillosa e irrepetible y así también con las personas que nos están escuchando estoy pensando en esas mujeres jóvenes que nos están escuchando y que se sienten reflejadas en ti se sienten reflejadas en lo que tú viviste porque a lo mejor están pasando por una situación muy parecida y por supuesto tu libro y todo el trabajo que tú haces puede tener una base preventiva de prevención sí de información de pues lo que decías antes no de que haya un trabajo personal de que primero te des tiempo para ti antes de hacer cosas que a lo mejor pues van a traer unas consecuencias que no quieres vivir en este momento sino más adelante pero cuando la persona le llega tu mensaje es este este podcast mismo este episodio y ya es una madre joven que al sería el mensaje que tienes para ella para esta persona que ahora puede sentir que está sola sí porque cuando tú dices yo me independice pues ahora a la lejanía puede sonar muy bonito pero cuando uno tiene 16 17 18 años un hijo y se tiene que independizar no tiene por qué sonar también sí entonces cuál sería tu mensaje para esta mujer joven que es madre joven y que las circunstancias no son las deseadas en este momento como la animarías a seguir adelante bueno yo creo que nunca hay que perder los sueños las ganas de vivir si milena pues quedó sola quedó sola con 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 hijos en ese momento y yo sé que cuando yo le intento hablar esto a las mujeres tal vez están ahí metidas en ese huequito que no logran ver la salida y que es difícil sí en ese momento yo ya lo hablo porque pues ya a través de esa circunstancia sí y sé que que se puede sí sé que bueno cuando yo quedé sola fue como que el mundo se me vino abajo porque dependía emocionalmente económicamente de una persona sí entonces me encontraba como con los brazos abajo sí necesité de alguien que llegara y me dijera tú lo puedes hacer si lo puedes lograr tienes que levantarte del lugar y lo puedes hacer y de hecho creo que como mujeres somos inspiración para otras mujeres en estos días me sorprendí de alguien que que leyó mi libro me buscó por las por redes sociales me dijo milena me gustaría que escribieras mi historia si me gustaría que que hablaras sobre mi vida porque esta mujer sufrió abuso de niña si sufrió abuso por parte de familiares de si entonces decía pues obviamente no no quiero que reveles mi identidad pero sé que esto le va a servir a alguien sí a las mamás para que no sean confiadas a veces ni con la misma familia porque a mí me sucedió todo esto y me lo decía llorando y yo decía bueno una mujer de 50 años todavía sé con ese dolor en su corazón verdad pero para mí muy bonito que ella me hubiese dicho escribe escribe mi historia porque quiero hablarle a aquellos papás y también quiero hablarle a aquellas jóvenes que se han dejado intimidar y que no hablan y que alguien está siendo abusador de ellas y no hay quien las ayude sí y a veces como en este caso podemos ser la voz de aquellos que no tienen voz aquellos que que están sufriendo diferentes circunstancias sí entonces mira en ese tiempo era algo difícil quedar sola fue algo que me dejó tirada en el piso sin saber cómo levantarme pero realmente creo que esa circunstancia fue puesta ahí sí para que Milena pudiera desarrollar sí al paso del tiempo yo le decía a esta persona uy yo te debo grandes cosas de las que logré encontrar cuando tú saliste de mi vida sí porque esto abre oportunidades creo que cada circunstancia difícil si nos pusiéramos a analizar se han abierto unas oportunidades fabulosas o sea lo que digo el aprendizaje hace que tú encuentres las habilidades que no sabías que tenías es un mensaje muy poderoso el que el que estás transmitiendo hoy y sé que va a tocar muchos corazones compártenos las redes sociales para que las personas que nos han acompañado en este episodio puedan seguirte en las redes Milena si tengo mi canal de youtube Milena Solano mi página de facebook y de instagram Milena Solano ahí me pueden contactar excelente y una vez más el título de este primer libro que es el que podemos leer el que tenemos que regalar a la persona adecuada y que podemos encontrar en Amazon en Amazon vía de color Milena Solano vía de color en medio del dolor está en versión kindle en tapa blanda lo pueden adquirir a través de Amazon a cualquier lugar del mundo excelente Milena cuando tienes que hacerme la promesa si no no te dejo ir ya sé que se nos terminó tiempo pero necesito esa promesa cuando salga el segundo libro nos tienes que venir a ver nos tienes que venir a explicar de ese libro y lo tenemos que compartir con las familias porque has dicho que era enfocado para las familias me haces la promesa claro que sí te quiero dar gracias te quiero dar gracias por la invitación de verdad que te quiero felicitar porque mujeres vean vos que es maravilloso maravilloso que detrás de 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 una mujer como tú este en todas estas mujeres empoderadas o sea yo digo qué proyecto tan maravilloso verdad te quiero felicitar por eso es un proyecto muy bonito que me llena mucho porque poder ir descubriendo poder conectando poder ir viendo el mensaje de inspiración que hay detrás de cada una de ellas hace que la suma sea algo maravilloso y es en lo que todas nos enriquecemos no porque cada una trabaja mucho para desarrollar un proyecto pero en el momento que podemos conectarlo con los demás y aprender en los unos de los otros y apoyarnos en ese momento es cuando cuando hay la la magia por eso te digo cuando salga el libro nos lo tienes que decir para poderte apoyar y darlo a conocer a una audiencia más amplia porque sumas sumando es lo que podemos hacerlo llevarlo a mucha más gente igual que le voy a pedir a las personas que nos han estado escuchando que le des like lo compartes escribas comentarios para que para esto para poder sumar para que puedan llegar a muchas más personas el mensaje que tiene milena para el mundo milena muchas gracias por este corazón tan bonito y tan transparente que tienes te queremos mucho 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 un abrazo virtual hasta que nos lo podamos dar de verdad gracias por acompañarnos en el podcast de mujeres dream voss es un honor para mí participar en este espacio mi nombre es ruda aguilar y junto con mi hermana andrea terán y nuestro equipo de trabajo de world changers te ayudamos a construir el camino a un futuro financiero fuerte seguro y sin límites no te quedes fuera y agenda tu cita ya es gratuito sí así como lo escuchaste este es nuestro nivel de compromiso Eso, hacia ti, hacia tu familia y hacia nuestra comunidad. Te vemos pronto. Me encantaría saber tu opinión sobre el tema de hoy. Te leo en los comentarios. Y si te ha gustado, pues recuerda darle me gusta, darle like y compartirlo para que más mujeres puedan enriquecerse y empoderarse y conocer a estas mujeres que forman nuestra comunidad internacional, Mujeres de Enlubos y Aprender Juntas. Nos vemos en el próximo capítulo. En el mismo lugar, en la misma hora. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Ves también a betcasaponsa.com para ver todos los proyectos que tenemos en este momento para ti.